Ampliación de noticias regional recorriendo como siempre todo el país. Primer caso, nombramos a Piura. ¿Han capturado? No, no han capturado al supuesto homicida de una peruana muerta en Ecuador por manos de su pareja. Los dos peruanos. La información dice lo siguiente, se lo cuento rápido. Este señor llama a su mamá, el homicida, llama a mamá y dice Mamá, he matado a mi pareja en un hotel de Ecuador. ¿Cómo me está diciendo eso? La mamá inmediatamente se va a la comisaría y denuncia a su hijo. La comisaría toma la denuncia y llama a la comisaría de Ecuador. La comisaría de Ecuador toma la información, se va al hotel y confirma que efectivamente encuentra un cadáver en este hotel, estaba dentro de una maleta. Luego, a paso lento, revuelve la llamada al comisario en Perú, en Piura, y le dice Sí, confirmado. El jefe de la policía en Piura está esperando que Migraciones le confirme si regresó o no por la frontera este homicida a Piura, donde supuestamente se ha dicho que está. Y yo le formulo la pregunta y le digo, señor general, tengo usted la bondad de decirnos, jefe de Piura, ¿está o no? ¿Han detenido al homicida que ha declarado, se ha declarado culpable? Mire, usted sabe cómo es la frontera, ¿no? Es la coladera, la frontera. Entonces, usted sabe cómo es esto. No, pero ha confirmado, ¿no? Que ha entrado. Mire, la verdad que no ha confirmado todavía. ¿Cómo piensas capturar al victimario que ya se declaró culpable? Ese es el caso de Piura, que lo tenemos pendiente, le estamos haciendo seguimiento. Vamos a Pucalpa. A ver, un padrastro mata golpes a una niñita. ¿Sabe por qué? Porque lloraba. ¿Sabe a qué se dice el padrastro? A nada. No trabaja. Como no trabaja, se queda al cuidado de la bebita. Y la mamá trabaja todo el día. Lo han capturado al sujeto. Primero quiso mentir, que se ha caído. Y luego se descubre que este desgraciado la ha matado. Casos que se presentan a diario. Ojo, estamos siguiendo estos casos también. ¿Vamos a dónde? A Tumbes. En Tumbes, un congresista, Héctor Ventura. Está en Semana de Representación, todos los congresistas. Pueden preguntarle si pedirle cosas a los congresistas, por si acaso en todo el país. Llega a un lugar que se encuentra con unos agricultores y le dicen, Señor congresista, por si acaso los ecuatorianos se están metiendo en territorio peruano. ¿Qué cosa? Se están metiendo en territorio peruano. Hay soldados ecuatorianos que están ingresando. El congresista ha llamado a una reunión. Cuando regrese a Lima, va a convocar una reunión de relaciones exteriores. Hay una comisión y de defensa. Vamos a ver qué ocurre ahí. No hay que exagerar porque ustedes saben, un conflicto es terrible. Un conflicto limítrico es terrible. Y finalmente lo de la cebolla china. Parece que hay exagerado. Dicho, la cebolla china está contaminada por un herbicida y todo el mundo se va a intoxicar. Es focalizado, ojo, en Lima. Se ha focalizado. Y las autoridades de Senasa, los encargados de controlar la calidad de los productos, están dando, digamos, algunos cuestionamientos de orientación al público consumidor. Pero la verdad de la milanesa es que los municipios locales no están controlando. No están haciendo su chamba en los mercados. Trabajen, señores. Vamos a seguirlos, ¿ya? Ampliación de Noticias Regional. Si tienes algo que decir sobre el particular, sobre este y otros temas, aquí. Aquí. Te esperamos. Hasta la próxima.